Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho. Esta crónica la empezamos gracias al magnífico patrocinio de OneFootball. Quiero recordarte que si quieres estar enterado de todos los resultados nacionales, internacionales, seguir la selección Colombia y el equipo que más te gusta, pues que estás esperando para descargar OneFootball. Es la aplicación más completa en estos momentos. Te recuerdo que la aplicación es gratuita, que está disponible para Android y para IOTS y que su link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Bueno amigos, se viene la participación de la Copa Sudamericana para el Deportivo Cali el día 4 de abril. Muy seguramente el hincha del Deportivo Cali espera que el Cali muestre su categoría en condición de local y pueda sacar esta llave adelante. Pero lastimosamente, el Cali va a ir golpeado a esta Sudamericana. Va con tres bajas muy sensibles que no las pude inscribir en esta ronda ante Conmebol Sudamericana. Ahora hablamos de Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Feiber Mercado. Los tres jugadores no van a ser poder tenidos en cuenta. El técnico Lucas Pusineri busca desde ya sus reemplazos. Y también a esto le sumamos que fueron convocados al microciclo de la selección Colombia, quien va a jugar el Mundial Sub-20, Deiber Caicedo, figura del Deportivo Cali, Jason Tolosa que lo hizo muy bien ante el equipo de Alianza Petrolera en los últimos momentos y Juan Andrés Balanta. Es aquí donde Lucas Pusineri va a tener que mostrar la jerarquía y los jugadores van a tener que tocarse para hacer respetar el piso del Monumental de Palma Seca. A esto le sumamos también la baja de Matías Cabrera por lesión. Quiero recordarle a todos los hinchas, muy seguramente la formación con la que va a formar Pusineri. En portería el gran Camilo Vargas, que viene de selección Colombia, y ojalá siga mostrando ese gran nivel. La pareja de centrales no se va a mover, De Lorenzi en compañía de Rosero, por costado derecho Juan Camilo, por costado izquierdo Darwin Andrade. Dos hombres en zona de recuperación, Cristian Rivera y Andrés Colorado. Por costado derecho Didier Delgado, por costado izquierdo Kevin Velasco. Y en la parte de adelante, sorpresa, porque se dice que va a venir el jugador Juan Ignacio Dineno en compañía de César Amaya. Querido suscriptor, déjame saber tú qué opinas de esta situación que tiene el Deportivo Cali. ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado de estos compromisos? ¿Tienes fe tú que el Deportivo Cali pueda sacar esto adelante con esas 7 bajas importantes que tiene el conjunto verde y blanco? Querido suscriptor, no siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.